Mujer casada, cansada, por el ponte, venga, vamos, quiero. Mujer casada, cansada, mujer casada, desenamorada, por el ponte, venga, vamos, quiero. Mujer casada, desenamorada, mujer casada, desilusionada, por el ponte, venga, vamos, quiero. Mujer casada, desilusionada, mujer casada, cascada, encascada tu pelo, sobre el seno. Los sauces con ser sauces no dan tal sensación de desconsuelo. Mujer casada, mujer casada, sola en cueros, con la mar galerna, sedienta de ternura, Mujer casada, golpeada, 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 por el oleaje del ponte, venga, vamos, quiero. Los sauces con ser sauces no dan tal sensación de desconsuelo. Los sauces con ser sauces no dan tal sensación de desconsuelo.